Hola a todos, en este nuevo vídeo os voy a intentar mostrar cómo hacer este tipo de pendientes mini pulga, como yo le llamo. Están hechos con tintas al alcohol, bases de madera y esto en concreto, la terminación es en plata de ley. Esto en principio, lo que es el enganche, la base y el tornillo es de plata de ley. Es como yo presento mis obras, o yo presento mi joya, con su cajita de regalo y tal. Y lo que vamos a intentar es mostrar cómo yo hago este tipo de cosas. Se pueden utilizar muchas técnicas, se pueden utilizar muchos pigmentos, se pueden utilizar muchos tipos de resina. Yo voy a mostrar una forma. Ustedes ya después le podéis dar la terminación y la gracia que queráis cada uno de ellos. Voy a intentar mostrarlo paso por paso. Si es verdad que es un poco lento, porque hay que hacerlo en varias capas, hay que hacerle la parte de adelante y la parte de atrás. Hasta que no estés completamente curada y seca una parte, no podemos hacer la siguiente, con lo cual todo es bastante más lento, pero como veis quedan chulos, quedan originales, únicos y es imposible de que os salgan dos iguales. Es decir, muchos de los que os saldrán os van a salir muy distintos entre sí, con lo cual tendréis que hacer muchos para después elegir los más parecidos. Aquí tengo yo ya la mitad de la base hecha. Para empezar voy a mostrar, como yo los hago, bases de madera cortadas por láser. Voy a hacer un par de ellos para que tengáis la idea del proceso. Vamos a poner, por ejemplo, estos cuatro, aunque de todas formas vamos a utilizar esos que ya estaban ahí porque tenía varios hechos y he hecho el proceso para que sea más rápido. Aquí tenemos uno ya pintado lo que sería la parte delantera, con lo cual quedaría pintar la parte trasera de la madera. En la parte trasera es donde yo pongo este pincho, que es el pincho típico para los pendientes, que va pegado con los tites y después echado con resina en lo alto. Este, como vemos, le he puesto lo que es el pincho para la oreja, le he puesto la resina por detrás, el color negro, le podemos poner el color que queramos. Y la parte delante, que es la madera, es donde vamos a pintar ahora. Yo me he hecho esta cajita de madera, ¿vale? Me la he hecho ahora mismo por hacerlo así sobre la marcha. Yo normalmente tengo una madera con muchos taladritos, pero es que aquí en la mesa no me cabe para hacerlo. Con lo cual me he inventado esto, que es una caja de madera, que diga de cartón, donde le he puesto la película antideslizante brillante que tenemos en Resin Pro, que es este tipo de película transparente. ¿Vale? Es una especie de pegatina que es transparente, se pega y hace que se quede la resina, no se pegue a la base. Lo vamos a poner así, hay que posicionarlo lo mejor posible, para que esté lo más nivelado posible, es lo más importante. En esta caja no creo yo que me vayan a quedar muy, muy, muy nivelado, pero bueno. Para salir del paso e intentar hacer un par de ellos para que veáis la idea, creo que me puede valer. Ponemos esta así, ponemos todas las bases en su sitio. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es mezclar un poco de resina, ya la tengo aquí mezclada. Voy a coger aquí esto, que acabo de grabar otro vídeo distinto, vamos a grabarlo con este. Esto es resina modelo ART PRO, la modelo ART PRO, que es un poquito más densa. Siempre recomiendo que sea una resina espesa, no una resina líquida porque se nos sale por los laterales muy rápidamente. Para esto voy a utilizar la tinta de la pasta color FUN de luz, o color FUN, que son las dos en color negro. Voy a echar un chorreoncito para que tiñe la resina. Tampoco hace falta mucho porque la verdad que tiñe muchísimo este tipo de pasta colorante. Movemos bien, para que todo el pigmento se mezcle bien con toda la resina. Como digo, a mí no me preocupa para este tipo de obra el tema de las burbujas. Las burbujas se quitan muy fácil con la antorcha. El problema viene de las burbujas es cuando vamos a hacer algo encapsulado o algo en un molde. Pero si no, no os preocupéis mucho por las burbujas que vayáis a crear porque se quitan fácilmente. Una vez que tenemos esto así, yo espero que no se me caiga mucho porque la verdad que estoy viendo que esto de nivelado está más bien cortito. Supongo que se me saldrá por todos lados. Pero bueno, para hacer un poco el vídeo con la idea, me vale. Las manchas que vamos a hacer las vamos a hacer con tinta piñata. El blanco, como siempre, tenemos que echarlo sí o sí. Y cualquier otro color de la gama. Voy a coger unos colores variados. No me voy a preocupar mucho ni del color, ni del efecto, ni de lo que va a quedar. Lo muevo bien todos los pigmentos para que estén bien mezclados, para que se mezcle bien el alcohol con el pigmento en sí. Si no, no nos va a hacer el efecto que deseamos. Los ponemos todos por aquí para intentar usarlos todos correctamente. Y ahora, con la ayuda de un palito de este estilo, un palito de dientes, algo que tenga para poder manejar lo que es la pieza, vamos a echarle con una pipeta un poquito de resina negra. ¿Vale? La resina que hemos pigmentado de negro, vamos a echarle un poquito. No hay que echarle mucho porque si no, se nos saldrá de la base. Y ahora, con el alcohol, se va a expandir y todavía va a subir de volumen, con lo cual, no echar mucho. Va. Ahora, con ayuda del palito, lo que vamos a hacer es intentar que toda la base de madera se rellene de la resina. Es un poquito complicado en el sentido de que se mueve. La idea es pinchar con uno de los palos en el centro para que no se mueva la base. Y con lo otro, lo vamos acercando a la punta o al borde de la madera. Un poquito de paciencia, no ir muy rápido porque las prisas en este tipo de cosas, lo normal es que haga, que se nos salgan del borde y no queden perfectos como deberían de quedar. Como digo, yo esta pieza de cartón me la he inventado ahora mismo aquí para salir del paso. Yo tengo una base de madera hecha que es plana, completamente plana, con agujeritos hechos con una dremel para que queden todos perfectos, todos a una distancia de seguridad entre uno y otro por si alguna pieza se cae un poco de resina no me manche la de al lado y tal. Pero bueno, para salir del paso espero que no se me salga todo porque ahora cuando le eche el alcohol lo que tiende a hacer la resina es que se expande y al expandirse lo normal es que se salga. Pero bueno, vamos a intentarlo. Una vez que lo tenemos así yo le voy a dar un poco, pero un poco nada más con la pistola de calor. Listo. Es solo un poco para romper, para quitar todas las burbujas. Ahora mismo no tenemos ni una sola burbuja encima de la resina, con lo cual por eso no me preocupo porque me salgan burbujas en la mesa. Ahora vamos a empezar a jugar. Lo ideal es jugar con los colores, mezclándolos. Igual que yo he pintado la base de negro la podemos pintar de blanco, ¿verdad? Que no tiene por qué ser negro el fondo. Yo le pongo el fondo en negro porque he elegido negro, pero puede ser cualquier otro fondo, ¿vale? Ahora, con el blanco, que es lo primero que tenemos que echar, según el modelo en sí, vamos a hacer varios tipos distintos, ¿vale? Para que no sean todos iguales. Pues vamos a hacer, por ejemplo, en este vamos a echar solo una gotita en el centro. Como vemos se va expandiendo, ella va haciendo... va a su bola. No os preocuparos mucho porque va a su bola, ¿vale? Es imposible de controlar y ella poco a poco se irá filtrando y hará haciendo cosas raras. En este, por ejemplo, vamos a poner un puntito nada más en la parte de abajo y después vamos a poner un puntito de azul. Que diga de verde. Este es verde. ¿Vale? Y que se vaya mezclando él solo. Ustedes no preocuparos mucho de las mezclas que van haciendo. En este vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí una gotita. Vamos a poner en todos una gotita para que se vaya expandiendo. ¿Vale? Y en cada uno pues le vamos a poner colores distintos para que haga efectos distintos o colores distintos. Nunca os va a quedar igual, ¿vale? No me preguntáis mucho cómo tú lo haces, ¿no? Es que yo lo hago como lo estáis viendo en el vídeo. Simplemente que de cada 100, a lo mejor hay 10 que quedan hiper chulos. Hay otros 10 que quedan chulos, otros 10 que quedan más o menos y hay un montón que quedan mal. ¿Vale? Es así. Es imposible de hacerlo de otra forma. Vamos a echar aquí una gotita de rosa. En este vamos a echar una gotita de azul, por ejemplo, para que queden terminaciones distintas. Y en este vamos a echar, por ejemplo, este que es como anaranjado. Como vemos, se va mezclando de por sí. No tiene una ciencia exacta, no hay colores exactos, no hay cosas... Es decir, no podemos controlar, ¿vale? Yo voy a echar un par de gotas aquí. Podemos echar tantas gotas como queramos. No debemos echar muchas, porque lo malo que tiene echar muchas gotas es que el alcohol tiende a expandir la resina. Con lo le echamos seis de alcohol, lo normal es que termine saliéndose de la base. ¿Vale? Y no es la idea. Yo lo voy a dejar muy simple, lo voy a dejar súper suave, así tal como está. No lo voy a tocar mucho más. Ahora, por ejemplo, en este que es blanco, pues vamos a hacer... Vamos a coger un poco de alcohol para hacer algún tipo de efecto. Por ejemplo, vamos a coger aquí un poquito de alcohol. Alcohol de 96, ¿vale? No es nada del otro mundo. Podemos hacerlo también con alcohol isopropílico, con un montón de tipos, ¿vale? Pero yo voy a coger este porque es el que tengo a mano. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a limpiar lo que es la base esta, el palito, para poder hacer una mancha. Voy a mojar el palito en el alcohol y lo que voy a hacer es manchar, como vemos, la base de tal forma que le dé un poco de alcohol en distintos sitios, ¿vale? Esto del alcohol, según donde lo echemos, cuánta cantidad hechemos, el tiempo que lleve secando, el tiempo que lleve la resina catalizando, etc, etc, hará un efecto distinto. Con lo cual, lo que salga en esta prueba tampoco es una ciencia exacta, ¿vale? Esa idea de ahí es, por ejemplo, para hacer este tipo de craquelado que es blanco pero que se le abre como el efecto de la espuma. Pues lo podemos hacer así, lo podemos hacer como hacemos normalmente la espuma del mar, echándole un poquito de resina y después dándole con el soplete para que abra, pero lo voy a dejar súper simple. No lo quiero recargar, ni lo quiero, podemos usar tres o cuatro colores, podemos mezclar el verde con el amarillo, podemos hacer 20.000 cosas. Yo lo voy a hacer simple para que ustedes sepáis y os muestre cómo se hace el proceso. Después ustedes inventéis todo lo que queráis. Yo esto lo voy a dejar reposar aquí. Voy a quitar estas de aquí. ¿Vale? Esa la vamos a dejar ahí. Y esta que ya está hecha, ¿vale? Os voy a mostrar cómo hacer la parte de atrás. Es decir, esto ya estaría pintado la parte de adelante que sería esta parte. Pues lo que vamos a hacer es cómo hago la parte de atrás. ¿Vale? Para que veáis cómo coger para que quede esto así. ¿Vale? Yo voy a utilizar bases que no son de plata, son de acero. En este en concreto es de color oro, pero las hay de color blonce, color negro, color plata. Esta la voy a hacer en oro porque es la que tengo a la misma mano. Voy a utilizar estas dos, por ejemplo. Lo único que habría que hacer es con los tites, pegamento de toda la vida, los tites, o cualquier pegamento que nos valga para pegar las bases en esa superficie. Le echamos una gotita. dejamos posar lo que es la pieza metálica para que agarre en la resina. ¿Vale? Voy a dejar ahí que vaya catalizando, es decir, que se vaya endureciendo. Voy a poner estas cuatro, por ejemplo, para hacer cuatro más, para que veáis el efecto y cómo hacerlo. Es muy fácil. Cualquiera de ustedes puede hacer esto, es decir, no tiene ninguna ciencia. Es como los trucos de magia. Una vez que se sabe cómo se hace el truco, la cosa ya cambia bastante. Pues con este tipo de vídeos la idea es mostrar cómo hacerlo ustedes. Ya después la práctica es un mundo. Yo para mí esto lo hago con los ojos cerrados y la persona que empieza a hacerlo, pues al principio le saldrá un poquito peor. Pero siguiendo los pasos y teniendo un mínimo de práctica quedan perfectos. ¿Vale? Bueno, pues lo único que nos haría falta es coger otra vez la resina que teníamos aquí mezclada. Espero que esto esté ya más o menos seco porque no sé si realmente está echado demasiado los tites y me da a mí que esto está todavía muy húmedo para hacerlo. Bueno, como una prueba, la idea es la misma, simplemente que esperando el tiempo necesario. Yo con el vídeo, para que no se me endurezca la resina, lo voy a hacer ya, pero deberíamos de esperar como mínimo una horita que esté totalmente seco en los tites. Vamos a poner las piezas así y lo único que vamos a hacer es lo mismo que hemos echado la resina encima de la parte de alta, vamos a echarla ahora en la parte de abajo. Cogemos la pipeta, echamos una gotita ahí, por ejemplo. Y con ayuda de los dos palitos que teníamos antes, lo único que vamos a hacer es... Bueno, la verdad que con la ayuda podemos pinchar el palito este aquí, el pincho del mismo pendiente. ¿Vale? A mí me gusta más poner el pinchito porque me muevo mejor agarrando. Lo único que tendríamos que hacer es con cuidado esparcir la resina para que tape la base del pendiente que hemos pegado y la base de madera que está debajo para que no se vea la madera. Siempre despacio, con cuidado, intentando que no se salga la resina porque es lo peor que puede pasar. Si se sale la resina, esa pieza se ha estropeado. ¿Vale? Porque por mucho que queramos arreglarla, ya no queda igual que si no se hubiera salido por el lateral. Hacemos el último. Bueno, perfecto. Parece que no se ha salido ninguno. Ya lo único que nos quedaría es darle un poco con la pistola de calor. Para que se nivele todo y se eliminen todas las burbujas. Voy a dejar catalizar 24 horas, quizás un poco más, para que esté completamente seca, para poder cogerlo con las manos sin que se queden pegadas las huellas de astilares. ¿Vale? Espero unas 30 horas más o menos para que quede todo completamente duro y os muestro cómo han quedado tanto los pendientes, que estos ya estarán terminados. Solo tendremos que ponerle la parte trasera con lo que es el tornillo de los pendientes. Y esta parte, pues, ya habéis visto cómo se hace, es decir, sería el proceso a la inversa. Un día tenemos que hacer una parte y al día siguiente, a las 48 horas, tenemos que hacer la otra parte del pendiente. Yo he hecho estos pendientes pequeñitos, pero en otros vídeos haremos otro tipo de pendiente más grande, con base de madera más grande, con otro tipo de cosas. ¿Vale? Espero que catalice 40 horas más o menos, 30 horas, para que esté completamente seca y os muestro cómo han quedado. Ya tenemos completamente curado lo que son los pendientes, la parte delantera de los pendientes. Así nos han quedado. ¿Vale? Como vemos ahí está el brillo, se ve el fluorescente en algún reflejo de los pendientes. Y ese es el efecto explosión que nos ha quedado en estos cinco colores que hemos hecho. ¿Vale? Ninguno nos va a quedar exactamente igual, como he dicho. Una cosa es lo que le echemos en un momento y la gota de pigmento va a seguir actuando y haciendo lo que hace, que es mezclarse ella misma. Con lo cual, es imposible de que dos nos vayan a quedar exactamente iguales. Nos quedarán más o menos. Se podrá aparecer en el color, pero nunca nos van a quedar igual. Con lo cual, yo recomiendo de que cuando hagáis, por ejemplo, verdes o hagáis, por ejemplo, 10, 15, 20 de verdes y ya después, una vez que los tengáis todos secos, pues elegí los que son más parecidos en pareja. ¿Vale? Que uno tenga más negro arriba, otro que tenga más verde por abajo. Es lo que yo suelo hacer. ¿Vale? Hago un montón del mismo color. Cuando hago pendiente, hago a lo mejor un 100 pendiente, pero hago 3 gamas o 4 gamas de colores. No hago tampoco mucha variedad de color. Porque después, unir uno con otro es muy complicado. Es preferible hacer 20 naranjas, 20 azules, 20 rosas y entre ellos, después, elegir los que son más... que puedan parecer más la pareja. ¿Vale? Que hacer muchos colores individuales, porque si no, después nos va a cuadrar uno con otro. Como vemos, esta parte de aquí atrás, que es la que hemos echado para que se vea como se hacía la parte del pincho, nos queda perfectamente, completamente negra, brillante, podemos utilizar el color que queramos. Y ahora aquí, pues tendríamos que echarle la parte delantera. En este, por ejemplo, que vimos en color morado, ya tenemos la parte delantera y la parte trasera. Lo único que tendríamos que hacer es ponerle ya lo que son los pinchitos. Vamos a poner, por ejemplo, esto de aquí. Cogemos lo que es el pinchito o tornillito para la parte de atrás y va a presión, con lo cual, tampoco tiene mucha más ciencia. ¿Vale? Tenemos el pendiente acabado, totalmente negro, brillante, perfecto y con un efecto explosión, pues la verdad que bastante chulo. Cada uno nos va a quedar distinto. No nos van a quedar nunca dos iguales, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta porque es imposible de repetir. Bueno, pues como siempre, voy a poner el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar en resinpro.es, os hagan ese 10% de descuento adicional. Y, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.